Mucho se ha hablado estas últimas horas respecto a un edificio que ya no existe en Montevideo. Estamos hablando del edificio Asimacos, así conocido, sobrevenía Italia. Un edificio que fue derrumbado en la tarde del viernes. Eso generó mucha repercusión, primero a nivel de las redes sociales y luego también a nivel de los grandes medios de comunicación. Un edificio que había sido construido y diseñado por el arquitecto Jorge Caprario. Un arquitecto que tiene pocas obras en Montevideo, pero que todas ellas tienen un sello con algunas particularidades desde el punto de vista del estilo arquitectónico. Lamentablemente el edificio no estaba protegido por ninguna normativa de preservación del patrimonio y por lo tanto fue derrumbado por una empresa que lo tiró abajo para luego construir, así se supone que, un nuevo local comercial. Estamos en línea ahora con la arquitecta Laura Alemán, que es profesora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. ¿Qué tal, Laura? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Qué significaba el edificio Asimacos? En primer lugar, creo que es un edificio que debe ser valorado, como tú bien decías, como un edificio de autor, ¿verdad? Es decir, es un edificio que, además de la escala, etcétera, creo que era muy representativo de la obra de Jorge Caprario, que es un arquitecto muy peculiar, ¿verdad? Muy singular en el panorama de la arquitectura uruguaya y motediana. Y en ese sentido, creo que realmente es una pena, creo que es un error haberlo demolido. Y creo que, además, es un edificio que, como demuestra lo que ha sucedido en estos días, contaba con cierto arraigo, digamos, en el imaginario visual de los montevideanos, ¿verdad? Como que era un edificio conocido y, bueno, que de alguna manera pertenecía, digamos, a lo que solemos llamar imaginario colectivo. Sí, totalmente. Hacía muchos años que estaba cerrado, pero de todas maneras era parte del paisaje de esa zona de la ciudad. A veces es difícil encasillar los estilos, pero ¿qué estilo arquitectónico tenía o cuáles habían influido en el diseño del edificio? Mirá, es un edificio, claramente, incluso por la época en que se construye, ¿no? Que pertenece como al ciclo, digamos, del impacto de la modernidad en la arquitectura uruguaya. Podríamos decir que se inscribe, digamos, en ese panorama. No hablaría aquí de estilo, ¿no? Pero sí hablaría también por su propio programa, ¿verdad? Porque es un edificio destinado a un gran local, digamos, un local comercial que también en sí mismo es un programa moderno. Sin embargo, tiene las peculiaridades que decía recién de la obra de Caprario, ¿verdad? Un edificio ornamentado que tiene una fachada trabajada de una manera muy particular, como lo tienen otras obras del mismo arquitecto. ¿Por ejemplo? El edificio El Indio, por ejemplo, el edificio El Indio que está en Leyenda Patria y a Yauri. Este es un edificio de viviendas, un edificio en altura que tiene su fachada muy característica, también trabajada con esa forma, con esa manera de hacer peculiar que tenía el arquitecto Caprario. Que tiene otras obras, ¿verdad? Que si no son, si bien no son una gran cantidad, son todas muy peculiares en lo que es la ciudad de Montevideo. Claro. Hay otro edificio del mismo arquitecto, por ejemplo, en la calle Solano Antuña y Francisco Vidal, que también es un edificio bastante particular. Es decir, es un arquitecto bastante singular y por eso ahí rescata un poco el tema de la firma de autor, ¿verdad? Que puede ser opinable, cuestionable desde algunas otras miradas, pero desde el punto de vista de la historia de la arquitectura no es algo menor, ¿verdad? Este edificio que, bueno, ya fue demolido, ¿no era patrimonio arquitectónico de la ciudad? Sí, no, no es que no fuera patrimonio. O sea, los hechos demuestran que de alguna manera sí es patrimonio o era patrimonio, ¿verdad? Porque el patrimonio tiene también una dimensión social que tiene que ver con el consenso, que tiene que ver con los acuerdos más o menos implícitos, explícitos que la gente hace en torno a ciertos valores, ¿verdad? Lo que pasa es que el edificio no estaba protegido legalmente, es decir, no estaba amparado por ninguna figura legal, como por ejemplo la de Monumento Histórico Nacional o la de Bien de Interés Departamental, que son los dos recursos que hoy tenemos para proteger algunos edificios que consideramos valiosos. De todos modos, según algunas fuentes municipales, el edificio estaba por ser declarado, es decir, estaba en trámite de ser declarado Bien de Interés Departamental en este caso. Pero aparentemente, bueno, el pedido de demolición, el trámite de demolición se concretó antes y creo que esto en realidad revela algunos problemas de funcionamiento que creo que tenemos que corregir, ¿verdad? Y que tienen que ver con algún vacío legal en ese sentido. Nosotros no podemos proteger o declarar Monumento Histórico a todos los edificios valiosos de Montevideo. Pero tenemos que tener algún mecanismo que impida que algunos edificios como este, más allá de que no estén protegidos legalmente, no sean demolidos sin más de un día para otro, que tengan un trámite distinto. Que alguien autorice esa demolición. O no la autorice. Bueno, esto fue en cierto modo propuesto por el arquitecto Arana hace muchos años, con respecto a los edificios anteriores al año 40. Hay una norma que dice o que propone, digamos, que establece un trámite diferente para los edificios anteriores al año 40. Creo que esto debería extenderse y aplicarse, no con un criterio temporal, digamos, no con una fecha que siempre es bastante arbitrario, ¿verdad? En este caso el edificio es del año 46, entonces, bueno, escapa a esa norma. Creo que hay edificios valiosos que escapan, digamos, que no están dentro de ese rango temporal y que deberían ser preservados, digamos, con ese mismo mecanismo, con un mecanismo similar, ¿verdad? Claro. De todas maneras, para quienes les preocupa el patrimonio arquitectónico de la ciudad, puede resultar un poco indignante eso que tú relatabas, de que la Intendencia estaba por declarar o patrimonio de un edificio de la DACA del 40. Es decir, no parecería un trámite tan complejo, ¿no? Digamos, un edificio que tiene 70 años de construido, hubo, ha habido varias instancias para que fuera incluido en alguna lista de protección, ¿no? Sí, o sea, yo no sé bien los detalles porque realmente me enteré de esta situación, o sea, de que estaba en trámite de ser declarado en estos días y tampoco lo puedo decir con certeza, pero es lo que han dicho algunas fuentes municipales en los propios medios, ¿no? Claro. Estos trámites, sin embargo, aunque parezca extraño, a veces demoran, dependen de la Junta y a veces esas cosas son complicadas y no dependen estrictamente de la voluntad política. Es decir, hay un elemento de voluntad política, pero hay también un elemento de los propios mecanismos burocráticos que creo que hay que aceitarlos en ese sentido. ¿Cuántos organismos hay que pueden declarar un edificio como patrimonio? ¿Solo dentro de la Intendencia o hay comisiones en la Intendencia? No, no, la figura del Monumento Histórico Nacional es una figura nacional, que depende del Ministerio de Educación y Cultura. La figura de bien de interés departamental depende de la Intendencia, en este caso. Es decir, hay dos órdenes, uno departamental y uno nacional, que pudieron declarar el edificio como preservable, digamos. Sí, sí. Pero esto sucede a menudo, es decir, hay muchos edificios que no están protegidos legalmente. Pasó hace muchos años con la Solana del Mar, que era una obra importantísima, que fue absolutamente deformada, digamos, y destruida prácticamente, que no había sido declarada Monumento Histórico Nacional, en ese caso por una omisión, ¿no? De aquel momento, bueno, que costó muy caro, ¿no? Lo que quiero decir es que es inviable pensar que todos los edificios que tienen algún valor tengan que ser declarados protegidos legalmente en ese sentido, porque la figura del Monumento Histórico Nacional es una figura muy fuerte, muy pesada, digamos, que se aplica en algunos casos, ¿verdad? Claro. Quizá en este caso la meritaba, quizá meritaba seguramente la declaratoria de bien de interés departamental, pero bueno, eso no sucedió en tiempo y forma, digamos, y bueno, creo que lo que está pasando es que está fallando el mecanismo, digamos, ¿no? Creo que ante casos así, el edificio no puede recibir el mismo trámite que cualquier otro bien, digamos, que no tiene ningún valor, ¿verdad? Creo que los funcionarios involucrados en esto, que tienen su formación como arquitectos, además tienen que poder ampararse en alguna norma que permita tener otro comportamiento, digamos, respecto a estos casos, ¿no? Estoy viendo aquí en Twitter justamente que alguien acaba de publicar una foto de esta mañana, que alguien a su vez inscribió en el muro que puso la empresa de demoliciones un graffiti que dice, ¿a quién le importa la ciudad? Sí, eso es una réplica, o sea, ese graffiti recoge un viejo lema del grupo de estudios urbanos de los años 80, que en el año 83 concretamente hicieron un audiovisual que se titulaba justamente así, ¿a quién le importa la ciudad? Y que marcó toda una etapa de defensa, ¿verdad? De los valores patrimoniales, precisamente bajo la conducción del arquitecto Arana y otro grupo muy importante de arquitectos y docentes de la facultad, que bueno, que a la salida de la dictadura, digamos, emprendieron como una lucha, una cruzada, digamos, en defensa, sobre todo de la ciudad vieja de Montevideo. Y bueno, se ve que este graffiti, bueno, es clarísimo que recoge eso y es un graffiti realizado por alguien que está como al tanto, ¿verdad? De toda esa historia que estoy contando. Claro. Laura, ¿qué otro edificio crees que en este momento, que está en Montevideo, que debería ser protegido y todavía no tiene una protección por una declaración municipal o nacional? Mirá, hay muchísimos casos y concretamente la facultad ha elaborado ya un listado que presentó oportunamente al organismo de la Intendencia Municipal y está en vías de realizar otra selección más, otro listado, particularmente de algunos edificios modernos, que por ser más recientes, cuando digo modernos me refiero sobre todo a la década del 50 y 60, que a menudo, como son de una arquitectura un poco más reciente y de menos arraigo popular, podríamos decir, son edificios muy despojados, muy radicales, digamos, en su formalización, a veces no han contado con demasiado apoyo, digamos, y se están perdiendo, se están deteriorando y bueno, por suerte, o bueno, no por suerte, digamos, algunos docentes, investigadores de la facultad han elaborado y siguen elaborando un listado que siempre es abierto, ¿verdad? Estos listados nunca son concluyentes, nunca son definitivos, son orientaciones que siempre están en proceso de construcción, ¿verdad? Y hay mucha arquitectura de esos años, de los años 50 y 60, que está sin proteger, que se está perdiendo, a veces, incluso por reformas, ¿verdad? Por reformas que no toman en cuenta sus valores, digamos, que naturalizan esas obras, ¿verdad? Que los convierten en algo muy distinto o muy lejano a lo que era su proyecto original, ¿verdad? Claro. Sí, hace unos años la Intendencia sacó una protección para, creo que son 10 edificios de la zona de Apósitos, edificios modernos. Sí, sí. Eso otorga una exoneración total o parcial de la contribución inmobiliaria. Claro. Y ese es todo otro tema, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión económica, porque hay muchos autores involucrados aquí, ¿verdad? Y está el propietario del bien, o sea, en un régimen como el que tenemos, digamos, bueno, la propiedad es privada, y cuando hay un propietario que es dueño de un bien patrimonial, que a su vez es un bien de interés público, eso puede generar conflictos, y bueno, la idea es que no haya conflictos, sino que haya acuerdo, una connivencia, ¿verdad?, entre el interés público y el privado. Claro. Y eso es el gran desafío, me parece. En relación a Caprario, el edificio El Indio, que tú mencionabas, en la Yenda Patria de Yauri, sí está protegido, ¿no? Sí, está protegido, además, es un edificio que no corre demasiado riesgo, porque, ¿qué sucede? Claro, es un edificio de apartamentos, es muy difícil que sea el rumbo. Exacto. Ya de paso te comento que el listado que ha elaborado la facultad, y que lo sigue elaborando, y que va a seguir este año, incluso a pedido del propio Ministerio de Educación y Cultura, ese listado, en general, toma como prioridad las viviendas unifamiliares, porque son las que están más expuestas, ¿verdad?, a la presión inmobiliaria, y sobre todo las que están ubicadas en algunas zonas particulares de la ciudad, que son las que están más sometidas a esa presión económica, que es inevitable, ¿verdad?, pero hay que saber conducirla, orientarla, para que no sucedan estas cosas, ¿verdad?, para que el interés económico no genere la destrucción del patrimonio, que es colectivo, que es de todos. Laura, gracias por estos minutos, ha sido muy amable tus intervenciones. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. La arquitecta Laura Alemán es directora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de la UDELA.